La creatividad, todo eso, papá lo tiene mucho, ¿verdad? Está más activa hacia el padre, y menos. ¿Vale? Holograma, tu holograma, por favor, vamos a funcionar. ¿Holograma de ustedes al lado? Sefi. ¿Sí? Y ahora, holograma, ya no sabemos cómo se llama. ¿Sí? Ahora, holograma, ya no sabemos cómo se llama. ¿Está en la misma altura? Sí, sí. Pero ahora voy a ver. ¿Está en la misma altura? Sí. El poder...